¿Acaso no conoces las propiedades de las algas marinas? Bueno, no te preocupes porque nuestra experta nos va a explicar todo con detalles. Esto es NutriTips. Vedanta Health Studios presenta... NutriTips con Claudia. Hola amigos de TV Gym, me da mucho gusto que nos acompañen. Yo les voy a hablar un poco sobre unas proteínas de origen vegetal poderosamente nutritivas, las algas marinas. Las algas marinas que podemos encontrar hoy en día en nuestro país en el mercado son la alga espirulina y la alga kelp. Son utilizadas desde hace mucho tiempo en el oriente, pero hoy las podemos encontrar y saber su valor nutritivo en nuestro país. Estas algas nos aportan muchos nutrientes que ayudan a mantenernos en forma y a estar bien nutridos. La alga espirulina es una alga color azul verdosa que contiene muchos aminoácidos, clorofila, vitamina B12 y vitamina B9. Por lo cual es importante consumirla ya que ayuda a limpiar la sangre, oxigenar nuestro organismo, a mantener nuestra masa muscular. Así que aquellas personas que busquen incrementar su masa muscular o tener un tono muscular bien firme, es importante que consuman esta alga que pueden encontrar en los supermercados o tiendas naturistas. También ayuda a mantener los niveles de proteína estable. También lo pueden consumir aquellas personas que siguen una dieta vegetariana ya que contiene muchos aminoácidos esenciales. Por otra parte, otra alga marina muy común en nuestro país que encontramos es la alga kelp. Esta alga kelp ayuda a acelerar nuestro metabolismo, nos da mucha energía y ayuda al metabolismo de las grasas, por lo cual es ideal para aquellas personas que desean bajar de peso. También ayuda a desintoxicar nuestro hígado. Así que los invito a que busquen la alga espirulina y la alga kelp y le hagan un complemento de su alimentación y de su rutina de ejercicio. Les va a ayudar a acelerar su metabolismo, a tener un aporte de aminoácidos esenciales, de fuente vegetal, de muy buena calidad. Lo pueden encontrar en tiendas naturistas, lo pueden encontrar inclusive en algunos supermercados. O bien, les invito a que me escriban para yo darles alguna referencia donde los pueden buscar y encontrar una buena marca. Acuérdense de escribirme a claudia.tvgym.tv. Yo les puedo dar más información o bien escribirnos en la página y poner sus comentarios. Recuerda que mi nombre es Claudia Medina y que tu salud es mi misión. Muchas gracias. Y porque se acerca el gran evento a nivel mundial de físico, constructivismo y fitness, Mister Olimpia 2009. ¿Qué te parece si nos vamos con Ana Cristina que nos tiene información importantísima? Adelante, esto es Deporteando. Deporteando con Ana. I will now announce the winner of the 2008 Mister Olimpia. You may take the first place award, the IFED Gold Medal, Joe Weider Medal, the Sandow Trophy, the check for $155,000 in the title of 2008 Mister Olympia. And you can take it too. ¡Dexter Jackson! Ladies and gentlemen, 2008 Mister Olympia, the Blade, Dexter Jackson. Así se cerró el telón en septiembre del 2008 en Las Vegas Nevada, cuando Jay Cotter se quedó con las ganas de un tercer Sandow porque simplemente Dexter Jackson se presentó en mejor forma que él. Han pasado casi dos meses y cada quien desde su trinchera se prepara para mostrar a finales de septiembre la mejor forma muscular. El telón se volverá a abrir, Las Vegas se llenará de hombres musculosos y mujeres esculpidas en el gimnasio para enfrentarse en la máxima justa del mundo en el deporte de los fierros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!